Con Bugatti anunciando que dejaría de perseguir récords, tras romper la barrera de los 300 millas por horas en 2019 y su rival sueco Kueninsegg afirmando que el Cesco Absolut es el automóvil más rápido de la historia, la carrera por la corona de alta velocidad de la industria parece estar cerrada. Por lo pronto, estos son los autos más rápidos del mundo, verdaderos objetos de deseo para los amantes de los superdeportivos. El Genesis Venom F5 es uno de los autos más rápidos del mundo. Los autos que listamos a continuación son los modelos de producción más rápidos del planeta, el énfasis está en la palabra producción, los bólidos y coches personalizados y por lo tanto, únicos no califican. También intentamos limitar nuestra selección a aquellos con velocidades máximas contrastadas y reconocidas como legítimas por los medios automotrices autorizados. ¿Quieres conocer cuáles son los más veloces y cuántas millas por horas pueden alcanzar? No se hable más, los siguientes son los vehículos de producción más rápidos sobre la faz de la tierra. Quédate con nosotros. En el puesto número 1 nos encontramos con el Bugatti Chiron Supersport, 489 kilómetros por hora. El auto más rápido del mundo es el Bugatti Chiron Supersport. El piloto británico Andy Wilds alcanzó los 489,24 kilómetros por hora al volante de este modelo de edición limitada en agosto de 2019, convirtiéndose en la primera persona en traspasar el umbral de los 400 kilómetros en un automóvil de producción. Muchos de los rivales de Bugatti aseguran haber superado los 450 kilómetros en varias ocasiones. En lugar de hablar, el fabricante francés fue a la pista de pruebas ERA Leysing en Alemania y lo hizo. El automóvil récord es una evolución de 1.600 caballos de fuerza del Chiron regular. Pero Bugatti anunció que dejará de perseguir récords de velocidad para enfocarse en otros proyectos. En el puesto número 2 nos encontramos con el Genesis Venom F5, 484,4 kilómetros por hora, o eso dicen ellos. En términos de velocidad máxima, Genesis Performance está pasando por encima de la competencia. El Venom GT de Genesis, que registró su marca monumental, pero no oficial, de 434 kilómetros por hora en 2014, estuvo en la cima de esta lista durante un buen tiempo. Y Genesis vuelve a desafiar las leyes de la física. Todo esto tiene que confirmarse de manera oficial, pero le vamos a ortogar el beneficio de la duda, sobre todo porque nos ilusiona mucho la posibilidad de que un carro de producción alcance estas cifras y no se disuelva sobre el asfalto. Con una velocidad máxima supuesta de 484,4 kilómetros por hora, el Venom F5 rompe la cifra de velocidad máxima anterior por más de 48 kilómetros. Para hacerlo, Genesis trabajó en un nuevo chasis de fibra de carbono de 2.950 libras, chasis al cual atornilló un motor V8 de 7,4 litros con doble turbo y 1.600 caballos de fuerza. Los resultados son absolutamente asombrosos, ya que el modelo puede pasar de 0 a 400 kilómetros por hora en menos de 30 segundos en total. Pero como hemos dicho, Genesis todavía tiene que confirmar estas cifras de velocidad con los amigos del libro Guinness de récords mundiales. En el puesto número 3, nos encontramos con el SSC Tuatara con una velocidad de 482,8 kilómetros por hora. Shelby Supercarts no tiene nada que ver con Carroll Shelby de Cobra, pero si obtuvo, brevemente, los derechos de fanfarronería de máxima velocidad con su Ultimate Aero que alcanzó un máximo de 412 kilómetros por hora en 2007. El sucesor del Ultimate Aero se ha estado diseñando durante un tiempo y SSC finalmente está listo para mostrarlo al mundo. Con el Tuatara, SSC apunta a 482,8 kilómetros por hora. Para lograrlo, el nuevo Supercar utiliza un V8 sobrealimentado de 5,9 litros de diseño propio. El monstruoso motor produce unos 1.750 caballos de fuerza usando etanol E85 o 1.350 caballos con gasolina de 91 octavos. Esa potencia se envía a las ruedas traseras a través de una transmisión automática de 7 velocidades. El Tuatara pesa 2.750 libras en seco, casi 1.250 kilogramos. Y en SSC aseguran que es más aerodinámico que rivales tales como el Genese Venom F5, el Bugatti Chiron y el Koenig Agera con un coeficiente de resistencia 0,27. SSC fabricará solo 100 Tuataras. En el puesto número 4, nos encontramos con el Koenig A. Nos encontramos con el Kenese Agera RS con una velocidad de 447,3 kilómetros por hora. En términos de hojas de especificaciones, el Venom F5 de Genesee es impresionante. Su velocidad máxima reclamada de 484 kilómetros por hora deja atrás a varios por un margen muy significativo, aunque Genesee no ha verificado sus números con el libro Guinness de récords mundiales. Genesee ha hecho sus tareas antes testigos, y aunque en esta lista obtiene la medalla de plata, en el mundo oficial de Agera RS es el verdadero rey de la velocidad. Para establecer el récord oficial, Genesee le pidió al Departamento de Transporte de Nevada que cerrara un tramo de 11 millas de la ruta 160 entre Las Vegas y Farum. En esta carretera pública, el superdeportivo sueco de 1160 HP alcanzó en un momento la velocidad de 447 kilómetros por hora. En el puesto número 5, nos encontramos con el asombroso Genesee Venom GT con una velocidad de 434 kilómetros. Genesee registró en una velocidad de 434 kilómetros por hora en el Kennedy Space Center. Pero solamente en una sola dirección. Usualmente, el recorrido se hace en dos direcciones, se registra el promedio y se tiene en cuenta las condiciones del viento. También está el debate sobre el hecho de que este carro es hecho a mano y por ende, si el Venom GT puede entrar en la categoría de carro de producción. A pesar de que dice tener la velocidad más rápida registrada, este monstruo de Genesee lo es reconocido como el más rápido por el libro de récords guínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!